Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. A esta hora estamos prestos a servir las más importantes informaciones nacionales e internacionales, los comentarios de los temas más actualizados del país. Gracias por estar ahí a esta hora de la tarde con nosotros, 4.15 a 5 de la tarde en este canal. Recuerda seguirnos de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9. En la nueva 106.9 somos Comentando Sin Miedo en Radio, de 11 a 12 del mediodía. Síguenos en nuestra plataforma, tanto en Comentando Sin Miedo, puede seguir todo nuestro contenido en Facebook, conseguirlo a través de nuestro canal de YouTube y también puede seguirnos a través de Luna TV 53, el canal de los campeones. En el día de hoy hay que hablar de una serie de temas que vienen caminando en este país. Entre ellos, debo citar el caso de los combustibles, caso alarmante en la República Dominicana. El presidente de la República no debió haber permitido que el precio del gas le hayan puesto 5 pesos. Ya está en 134.10 el gas licuado de petróleo. Así no vamos caminando bien. La gasolina ya se está vendiendo a 265 pesos la gasolina premium en República Dominicana. Un tema que debatí hoy a través de los opinadores en este canal. Y lo llevé a debate a través del programa de radio Comentando Sin Miedo en la nueva 106.9. Tratando de llamar la atención del gobierno. Sí, la reforma fiscal viene por ahí también. Si se le mete reforma fiscal a este país y se le siguen aumentando los precios de los combustibles, yo no sé a dónde irá a llegar el sueldo del dominicano. Una persona con 15 mil pesos en este país, 20 mil pesos no puede vivir. Eso es una realidad. Pagando una luz cara, ahora mismo tocando el tema de la energía eléctrica, dice de Norte que no han subido la tarifa, porque esto es lo que ha provocado que en medio de estos días tenemos que una gente que pagaba mil pesos está pagando dos mil quinientos. La gente se ha quejado bastante de eso. Pero no se ha subido la tarifa eléctrica. Pero la luz está llegando cara. No sabemos qué es lo que se persigue o quiénes están detrás de eso. Lo que sí le hacemos al llamado al presidente de la república y al partido revolucionario moderno PRM, que ojalá que no se repita la historia de lo sucedido en el año 1984 con Salvador Jorge Blanco manejando los destinos de la nación dominicana. Yo le decía que no hay que buscar un líder dentro de los que están en la izquierda o dentro de los partidos políticos. Los líderes han surgido en medio de las situaciones de presión hacia el pueblo. Hay un tema que se hizo famoso en la república dominicana y es que si siguen apretando la tuerca se puede correr la roca. Y ojalá que no se siga apretando la tuerca porque si se sigue apretando se puede correr la roca. Y si se corre la roca entonces va a haber problema. Mucho problema. Ojalá que el presidente de la república tome carta en el asunto. A mí hay algo que me ha sorprendido, diferente a otras personas que dicen que ya perdieron la capacidad de asombro. Pero a mí me sorprendió bastante de que en la república dominicana se ha estado subsidiando el aumento de los combustibles. Los precios de los combustibles se estaban subsidiando. No se permitía dejar que se reflejara en la población dominicana. Que unos 1.500, que unos 3.000 millones, que unos 6.000 millones de pesos se estaban destinando para que el precio se mantuviera estable. Congelar los precios de los combustibles. De la noche a la mañana, este viernes, ¡pam! El tablazo. 5 pesos el gas licuado de petróleo. 4 pesos y pico a la gasolina premium. Y también subieron la gasolina regular. El pueblo se ha quedado callado. Y eso es lo que a mí me sorprende. Me ha llamado poderosamente la atención que no he oído a nadie como enfrentar la oposición, sino que el pueblo está calmado. Y esa calma no me gusta. Hoy escuché a un Domínguez Brito, aspirante a la presidencia, a las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, era decir que aquí nadie está comiendo tres veces al día. O sea, que hay muchísimas familias que no están comiendo tres veces al día. Eso dijo Domínguez Brito. Y cuando él tocó ese tema, me dijo un PRMista, pero aquí los precios de los artículos de la canasta familiar, están mejores que los gobiernos del PLD. Me decía a mí un PRMista. Yo le decía, hermano, yo no sé si estaba mejor que en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que yo sí te puedo asegurar a ti es que la familia que le estaban dando la tarjeta de solidaridad en el gobierno del PLD, por lo menos, por lo menos, no se le estaban robando. Se sorprendió y me dice, ¿qué es lo que tú me quieres decir con eso? Le estoy diciendo que la gente suya no han caído detrás para ver qué es lo que está pasando con la doble que da el presidente de la República, Luis Abinader. Una vez en este programa yo denuncié que estaba pasando en el municipio de Liceo Almedio de que a personas necesitadas le pasaron por el lado y no se la dieron. Yo conozco una persona que está convalesciente en una cama que era PRMista o es PRMista, PRDista y no le han dado una ayuda de parte del gobierno. Estoy hablando de una persona convalesciente que no tiene cómo vivir, que está viviendo por la gracia de los vecinos que le llevan la comida y ayuditas que le llegan a ese señor. Entonces, ¿por qué le pasaron con la tarjeta a la doble por el frente y no inscribieron a esa persona para otorgársela? Porque se le estaban dando el que se le pega la gana y esto no puede funcionar de esa manera. Se supone que llega un cambio y en medio de este cambio que estamos viviendo, que queremos vivir o en esta transformación de lo que se vivió con el PLD a lo que podría vivirse con el PRM, no debería estar sucediendo eso. Ahora, ¿cómo usted me dice a mí que una persona que le da el gobierno mil seiscientos y pico de pesos, la doble, ¿verdad? Cuando va al establecimiento comercial le dicen, no, su tarjeta ya la pasaron en tal zona, usted no tiene fondos suficientes o no tiene fondo en esa tarjeta. Y yo quiero preguntarle hoy a esa institución del Estado Dominicano qué es lo que está pasando, que todos los meses es la misma cantaleta de parte del pueblo. Eso tiene que corregirse. Y digo que tiene que corregirse porque en estos momentos difíciles que estamos viviendo en este país la cosa tiene que cambiar. La República Dominicana no puede seguir con este gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, ya con lo que vivimos, venir a seguir prácticamente los ejemplos. El viernes pasado yo pasé en este programa el audio de la persona que le estaba proponiendo a Miguel Ortega hacer cosas malas dentro de la institución en la que estaban del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y eso es una muestra de que aquí la gran mayoría de funcionarios del gobierno llega a la institución a beneficiarse, no a beneficiar el pueblo. Y ahí cito el caso de un hospital que me enviaron el jueves que no me dio tiempo a pasarlo en el programa y el viernes se nos escapó dentro de la producción donde en ese hospital no había recursos. Hospitalito cayéndose a pedazos. Y yo reitero lo que he dicho constantemente en este programa. ¿Cómo es que una de las instituciones que mayor presupuesto maneja que es el Ministerio de Salud Pública, sus instalaciones, sus hospitales estén prácticamente descalabrados? La gran mayoría de hospitales de este país si no fueron remodelados busquen los que se están cayendo a pedazos. Y cuando usted va busque cuáles son las condiciones de esos hospitales. Internamente en cuanto a la medicina y a los médicos. Y así no podemos seguir. La República Dominicana necesita un presidente, necesita un gobierno, gobierno que invierta en el pueblo. Por eso reitero la campaña de que el gobierno dominicano tiene que buscarle una salida a los de los precios de los combustibles. Si es que hay que modificar la ley de hidrocarburos pues vamos a convertir la ley de hidrocarburos en prioridad ahora mismo. En prioridad ahora mismo. Porque no se le puede llevar más carga encima a aquel pobre que no puede que con el sueldito que tiene no le da ni siquiera para comprarle unos zapaticos a su hijo que tiene que coger un SAM o un préstamo por ahí para poder subsistir porque no puede vivir con el sueldo que gana. Y yo le decía a alguien también esta semana y como una persona ganando 7 mil 10 mil o 15 mil pesos puede vivir comprando comida pagando alquiler pagando servicios básicos entre ellos el agua la luz etcétera cable y poder comprarse aunque sea un helado para compartir con su familia o una pizza para compartir con su familia ¿cómo lo puede hacer? Yo quisiera que los funcionarios o el presidente se pusieran en el mismo lugar en el que están ellos pero vuelvo a los combustibles el ministerio de industria y comercio de la república dominicana y las instituciones del estado dominicano que están para velar que por lo menos el gas licuado de petróleo se eche la cantidad que se necesita echar o sea que usted paga si usted pagó un galón de gas que le echen ese galón de gas ¿quién va a revisar esto? ¿quién va a monitorear esto? porque no es una ni dos veces que hemos recibido informaciones de que hay bombas de expendio de gas licuado de petróleo GLP que hacen lo que se le pega la gana y que tienen un manejo supuestamente en las mismas echan más aire que gas pero ¿quién va a revisar esto? ¿quiénes son los que van a las bombas de expendio de gas licuado de petróleo GLP y le ponen la certificación creo que es un tiquecito verde lo hacen también con las bombas de gasolina para que se venda lo que usted está pagando eso debe ser parte del cambio señor presidente pero ¿quién va a controlar las estaciones de combustible de este país que pagamos una gasolina premium a 265 pesos el galón creo que está 265 con 40 pero ¿qué es lo que nos están vendiendo? ¿nos están vendiendo gasolina premium? ¿nos están vendiendo gasolina regular? ¿o qué es lo que nos están vendiendo señor presidente? señor ministro de industria y comercio de la república dominicana es tiempo que si estoy pagando 265 pesos por un galón de gasolina me vendan por lo menos una gasolina de calidad qué pena da esto mírelo ahí 265 con 80 cuesta la gasolina premium 246 con 80 la gasolina regular y aquí en un levantamiento que se ha hecho recientemente en el país hace unos meses atrás de bombas de gasolina una detrás de la otra diferentes estaciones de combustible el otanaje de la gasolina premium y la gasolina regular estaban por debajo pero ¿dónde está el ministerio de industria de industria y comercio de este país Digenor ¿dónde están? mire ahí el gas 134 con 10 el gasoil premium 212 con 20 188 con 90 el gasoil regular entonces yo vuelvo a reiterar ya que estamos pagando un precio tan alto en los precios de los combustibles por lo menos den calidad a este país por lo menos velen que la gasolina regular que se esté vendiendo sea una gasolina que valga la pena que no hiera tanto esa gasolina que no se evapore tan rápido ¿con qué que le están mezclando? ¿qué es lo que están trayendo República Dominicana? la gasolina premium usted le hace una prueba de otanaje usted compra gasolina premium y se supone que usted no debería comprar aditivo para que aumente el otanaje o para que le dé mayor rendimiento más potencia a su vehículo no debería usted comprar una gasolina premium como la gasolina que está llegando al país que no entiendo dónde sale esta gasolina que es la gasolina creo que la BP es la que se utiliza para los vehículos de competencia de carrera y vehículos de alta gama cuesta 485 pesos esa ni sube ni baja pero creo que está en 485 490 el precio de ese galón pero esa gasolina esa gasolina no todas las estaciones de combustible la tienen es alguna que la traen no será que esa es la gasolina premium que nosotros deberíamos estar pagando 265 pesos con 80 en la República Dominicana es la pregunta que yo me estoy haciendo porque de dónde sale ese combustible esa gasolina para vehículos de alta gama entonces que me diga el mentiroso de industria y comercio que si el gobierno de Luis Sabinader se respetara como este señor me dibujó una fórmula y me dijo que se podía vender gasolina barata en República Dominicana sin modificar la ley de hidrocarburo con una fórmula que él creó entonces me diga en el día de hoy el presidente vamos a seguir trabajando con ese mentiroso dígale hoy a las amas de casa que le vendió el señorito Bisonó en una campaña electoral aquí en este país para que Luis fuera presidente de la República que se podía vender combustible barato pero vayan y díganselo ahora el que está comprando el gas a 134 con 10 y explíquele la fórmula señor Ito Bisonó que ya no aparecen los funcionarios en esa parte hay que decir ya para salir del tema que Gonzalo no va a aspirar a las elecciones internas del partido de la liberación dominicana eso fue lo que dijo en una comunicación que envió en el día de hoy el presidente de la República Luis Abinader acaba de retirar 7 generales 5 coroneles parece ser que están bajando la cantidad de generales la cantidad de coroneles pero se van con su pensión para su casa está bien han hecho su trabajo hay otros que no lo han hecho pero vamos a seguir para adelante con esto hay un muerto en Atomayor de Santiago una persecución de unos militares un disparo a un joven que iba en el camino en su motor con una joven detrás el disparo fue aquí en la cara el joven murió hay una explicación que nosotros no entendemos pero más adelante vamos a hablar de eso señor director nos preparamos a nombre de Zeus Apartotel el más grande el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana para nuestra primera pausa comercial cuando regresemos ampliamos los detalles de lo que le estoy explicando aquí en Lula TV Canal 53 el canal de los campeones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!